Muy bien, Mami, que la dejo para Ángel, ahora lo que tiene aquí, la banda derecha, muy buena, pégale, que se te va a ir, la pone en el centro, es bueno, y acrapó la pelota. Si está en el banquillo con el 16, cuidado que hay peligro, le pega Alisco, a punto, ha estado de sorprender. Al Pozo Blanco, 4-0, buena pelota ahora de Pedro, se queda solo delante del portero, vamos Pedro, pégale Pedro, ¡y gol de Pedro! El primero, minuto 4, Pedro que abre la lata, y qué buena pelota, qué buena pelota, y qué buena la definición. Debe poner el segundo palo, y eso va Bombito, se la va a jugar Ico, la pone el primero, la tocó, toca muy bien la pelota, y acaba de perdonar el 9, el empate. Hay que tener mucho cuidadito, con este tipo, entrega es malísima, el Lebrón que ataja la pelota. Álvaro, Álvaro, cuidado, cuidado, Álvaro, que hay peligro, mucho peligro, bien Luis Lebrón, el peligro continúa, no Álvaro que la va a poner, la pone la pelota, mucho peligro, ahí está Pedro que va a rematar, le empujan, le empujan claramente. Rojas que la va a poner, le pega directamente a puerta, qué bien estuvo. La pelota tiene un número 9, bueno, le pega, y la pelota saca, o Lebrón otro vez. La pelota la va a llegar a Ico, Ico que se lo piensa, le pega a Ico, a punto, ha estado de llegar. Cuidado, dobla, cuidado, bueno, que le pega, y qué bien providencial, Luis Lebrón, rápido ahí al 9, porque el 9 la va a dejar para, bueno, menos más, menos más. Bien, Álvaro, qué buena pelota, Álvaro, estas son las pelotas que le gustan a Vallejo. Vallejo que recibe, Vallejo que la pone, golazo de Vallejo, qué golazo Paco acaba de hacer, no había entrado en juego, lo que nadie vio, lo ve él, eh. Dejado para Ismael, Ismael que con la pieza izquierda tenía a Vallejo completamente solo. Ahora es fuera de juego. Ahí no, gol. Bueno, pues ahí está el gol de Ismael, tercero del club deportivo. Dejado para los pasadores, ahí está, va a pegar, el número bien que la pone bien, Paci para Lebrón, y aquí, y finaliza el partido, efectivamente, finalizó el partido, el Pedrera que gana 3-0.